La obra de Susana Rendón llega nuevamente a Calidoscopio y es bellísimo lo que estamos viendo. Vamos a verlo más en detalle antes de ir al testimonio de tres amiguísimos de Calidoscopio que nos cuentan su vida en la EFA, la decisión, por qué tomaron esa decisión de entrar a la EFA San Antonio, ahí cerquita de Azara. Estoy hablando de Melania, de José y de Paula. Ellos en este testimonio nos cuentan el por qué. Mirá. Soy Melania, yo vine a la EFA porque se me complica para ir a una escuela de zona urbana porque vivo en el campo y para ir y volver todos los días es complicado. Por esa razón vine a una EFA y también porque quiero aprender más sobre el campo. Hola, soy José Dercas, vivo en la zona rural de Apóstoles Misiones. Yo más que nada quise venir a la EFA San Antonio, a Azara, por el motivo de que ya me gusta el campo, vivo en el campo. Me dieron, elegí varias escuelas. Me dieron a elegir a Apóstoles, a Azara, a otros lugares y no hubo caso y me quise quedar acá ya que me gusta el campo y quise aprender más sobre el campo para luego poder seguir aplicando esas técnicas donde vivo, donde viviré, poder seguir con los cultivos, la ganadería, todo lo que se pueda aprender acá, tecnificar en el campo. Hola, yo soy Paula Poterara y bueno, la razón es que por el cual quise ingresar a la EFA es porque vivo en la zona rural, que por el cual yo quise seguir con eso y pienso estudiar en la terciaria, pienso estudiar algo similar que proviene de la zona rural, entonces creo que me va a favorecer un montón. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero qué olor, qué gusto para Calidoscopio! Tenemos una amiga, una amiga que nos ve siempre. Es una amiguísima de Calidoscopio, una televidente estrella. Sí, la estás viendo en imágenes, se llama Miti y hoy le mandamos un saludo muy especial. Gracias, Miti, por estar cada sábado viendo la propuesta de Calidoscopio. ¡Muchas gracias! ¡Un beso grande! ¡Chau! Muy bien, seguimos con más cocción. Llega el momento, después de que las zanahorias y obviamente las cebollas, que fue lo inicial en esta cocción, ya tienen su doradito. Entonces, vamos, con el fuego urgente ahí abajo, vamos a agregar las papas que se cocinan en dos pataditas. Un montón de verduras, definitivamente, para poder compartir con aquellas personas que no comen carne, que no es mi caso en particular. Así que agregamos las papas, vamos a revolver un poquitito, vamos a darle lugar para que se vayan más cerca de la superficie caliente del disco, que es la parte, obviamente, de abajo. Y en un ratito agregamos el zapallo, un poco de condimento, para que vaya tomando justamente gusto. Y luego seguiremos con la receta. Estoy hablando de estas verduras al disco, la receta de Don Alejo. Hoy, desde el Chimiray, nuevamente. Tenemos el zapallo colocado. Los ingredientes están casi en su totalidad. Solamente nos falta darle curso a las cebollitas de verdeo para hacer esto, que sería terminar la guarnición. ¿La guarnición de qué? De unas carnes que vamos a hacer nosotros ahora dentro del disco, aprovechando lo caliente que está. Y esta guarnición va a ser justamente para acompañar esas carnes que vamos a hacer y la posibilidad de que aquellos que no les guste la carne, coman unas verduritas salteadas como estas, papas, zanahorias, zapallo y un poquito de cebollita de verdeo que vamos a colocar en un ratito. En estas cocciones, en estas recetas de Don Alejo. Pero hablando de recetas, sigo revolviendo para plantearte que ni más ni menos vos agarres y pienses en que podés participar del concurso de Don Alejo. Tenés que cocinar con tu mamá y tu papá en el marco de tu domicilio, de tu casa, mandarnos tu receta. Ya estás participando en los concursos de Don Alejo y Calidoscopio, que te premian con tres órdenes de compra de 4.000 pesos cada una. Sí, escuchaste bien. 4.000 pesos en productos de Don Alejo y la posibilidad de que cuando todo esto termine, se calme un poco, vayamos con Calidoscopio hasta el marco de tu domicilio, hasta tu casa a grabar tu receta, las tres recetas ganadoras. Voy a destapar nuestro disco. Están las verduras cocinadas, está la carne en proceso. Para quienes les gustan definitivamente las verduras, este es un plato excelente, exquisito, ¿sí? Cebollitas, zanahorias, papas, un poco de zapallo y un poquito de cebollita de verdeo para darle este colorcito verde increíble. Voy a servirte. Nosotros nos vemos con más recetas de Don Alejo ¿cuándo? La semana próxima. La semana próxima y acordate, están los concursos vigentes. Vos podés ganarte esas tres órdenes de 4.000 pesos, órdenes de compra de Don Alejo de 4.000 pesos. Y mientras nosotros terminamos de servir un poco más de esta guarnición que vamos a llevar a la mesa para disfrutar cuando estos bifecitos, en este caso bifecitos, obviamente también traídos de la canacería de Don Alejo, que son necesitas de cerdo, puedan estar con guarnición y personalmente conclusión que el día de hoy Acá, en el amor de tu mirada y con las recetas de Don Alejo. Nuevamente acá, ante vuestros ojos, Ulises Demente, un periodista coherente. Y Ulises Demente, en particular yo, o sea, yo, Ulises Demente, tienen el honor, el orgullo de presentar a Susana Rondón. Estuvimos con ella, le hicimos una entrevista. Sabemos que, no digo prácticamente todo, pero sabemos muchas cosas que se vinculan justamente con lo artístico, con lo plástico y eso es lo que te mostramos en este testimonio de Susana Rondón. Desde allá, desde Apóstoles. Mirá. Me llamo Susana Rondón, soy artista plástica, misionera. Hice mi carrera en la Facultad de Rosario, en la provincia de Santa Fe y cuando me casé vine a vivir aquí, a Apóstoles. El arte nació en mí desde que era muy pequeñita. Veía a mi papá siempre dibujando, él es autodidacta. Entonces, los fines de semana, él se dedicaba justamente a dibujar y yo estaba fascinada por todo lo que él hacía. Yo tuve la oportunidad de estudiar, en cambio él no. Entonces, durante toda mi carrera fue como hacerlo por los dos. Y una vez que me recibí, comenzamos a compartir desde otra perspectiva este amor que nos une, que es el arte. Mi papá trabajaba en el Banco Nación, entonces nos tocó vivir en distintas provincias de misiones. Prácticamente yo no recordaba nada. Entonces, cuando me recibí y volví aquí a la provincia, decidí cambiar eso. Por eso mi producción artística se basa sobre todo en la cultura ambiaguaraní, en flor y fauna de misiones. Primero comencé a conocer yo, a visitar los lugares, a visitar las aldeas, a ir a los altos, interiorizarme para después poder transmitirlo a través de la pintura. Pero la iniciativa fue esa, ¿no? Fue primero conocer qué era ser misionera para mí, encontrar mis orígenes, mis raíces. Y después que todos los demás también, dentro de la provincia, que no están acostumbrados a hacerse esa pregunta, ¿no? Y tampoco vivenciar que estas maravillas que tenemos en misiones pudieran redescubirlas también a través de mi pintura. Por el alma dirigirá, fiesta sin edad, fiesta en gloria. Naciones, estación. ¡Llega el concurso de Don Alejo! Sí, espectacular concurso de Don Alejo y Calidoscopio, porque vamos a premiar tu increíble receta de cocina. Te tenés que juntar con tu papá y mamá, tenés que hacer tu receta, la preferida. Te tenés que grabar con el celu de tu mamá o tu papá. Tenés que mandar esa grabación a Calidoscopio, a las redes de Calidoscopio y de Don Alejo. Exactamente a esos dos lugares y ya estás participando. Preparate bien porque los premios son 3 increíbles órdenes de compra de 4.000 pesos. Para que vos compres en Don Alejo lo que quieras. Y también, Calidoscopio, vas a tu casa a grabar tu receta para poner en la tele. El premio especial, el premio de Don Alejo y Calidoscopio. ¡Sí, participá! El pan que vos querés, está en Panadería San Javier. ¡Suscríbete al canal!